Este es el estado en el que ha quedado la embarcación que ardió ayer tarde en Marina Seca mientras estaba siendo desguazado. El inicio del fuego estuvo causado, según los bomberos de la ciudad, por una pequeña fuga de combustible de la embarcación accionada por una chispa mientras varios operarios seccionaban parte del barco. De confirmarse esta hipótesis entraría a cuestionarse las medidas de seguridad en riesgos laborales que utiliza la empresa encargada de desguazar los barcos en esta zona y subcontratada, recordemos, por la autoridad portuaria. Algunos usuarios de los atraques próximos a Marina Seca ya venían advirtiendo a Cablemel Televisión del riesgo que corrían los trabajadores al observar algunas irregularidades que se estaban cometiendo durante estos trabajos de desguace. Pese a la gran humanidad provocada por el fuego y la consecuente expectación de los vecinos de la zona, no se lamentaron daños personales ni materiales más allá que las sufridas por el propio barco. Los efectivos del servicio de extinción tuvieron que utilizar espuma para apagar las llamas porque aún había restos de combustible en la zona.